Porque va a ir por la nueva división Hay una nueva división que se llama Peso Puente Que únicamente está avalada por el CMB En donde dice que el límite de peso son 224 libras Así que quiere hacerse de este cinturón Las otras organizaciones todavía no han aceptado esta división A mí me parece que sí sería prudente Porque tenemos gente de 212 Y tenemos a estos monstruos de 280 libras Pero fuera de eso Esto le abrió la oportunidad a Ilunga Macabu De tratar de hacerse a este cinturón otra vez Y este señor Noel Kiebon Mikailan Pues tiene un perfil interesante Es armenio nacionalizado alemán Que reside en Miami Es múltiple campeón del CMB y la OMB Campeonatos interinos Campeonatos intercontinentales Solo que estaba fuera del mapa Y tiene un récord impresionante de 26-2 Una pelea que se ve bastante competitiva De Don King Bueno, el promotor Bueno, no sé si alguien lo recuerde Pero bueno, esos son dos boxeadores Que son medianamente conocidos O sea, esto da la oportunidad Que ellos puedan explotarse muy bien Arriba del rin De que lo den todo Para poder buscar una pelea Contra un boxeador ya conocido Y esta división que se está creando Este, ahora pues Parecía algo que hace rato Todos mirábamos Pero no le poníamos mucha atención Que era la diferencia que había Entre los pesos pesados Alguien podía estar en el límite Y alguien podía pesar hasta 300 libras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!